Música Nadie si me ve esta re loca y quieren que suba la nota Pa' barilocho para porto, con la ropa del coli que mueve el orto y to, 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 to Y to, 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 mueve el orto, to, 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 sacude el to, 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 to Mueve el orto, to, que rebote otra vez Que rico esa cosa Ven y sentate, tate, tate, ven y sentate en esta Ven y sentate, tate, pero tu familia no te olvide de comprarle chocolate No importa si vos desaprobaste toda la nota Tienes la mejor promo, diecinueve y explota No importa si vos desaprobaste toda la nota Tienes la mejor promo, la diecinueve explota Y encima aprendiste a bailar twerk, me gusta Twerk, 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 móvelos los twerk, twerk, twerk Rebótalo, twerk, 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 venealo, twerk, twerk, twerk Y sentate Con la ropa del coli que mueve el orto y ta, 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 ta Mueve el orto y ta, 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 ta La diecinueve está re loca y quieren que suba la nota Pa' barilocho para por to Con la ropa del coli que mueve el orto y ta, 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 ta Mueve el orto, ta, 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 ta Mueve el orto, ta, 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 ta ta DJ Gastón Pereira